Hola a todos, bienvenidos de nuevo un día más al canal. ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Xuxa Rojas y la verdad es que estoy súper contenta de poder estar un día más con todos vosotros. En esta ocasión os tengo preparadas unas compras de la tienda Acción que ya sabéis que hace poquito tiempo os subí otro vídeo de esta tienda porque realmente es la segunda vez que voy y cuando vas a esta tienda pues lo único que pasa es que es imposible resistirte a las cositas que hay. Os dije que es una tienda para todas aquellas personas que sois de Valencia que me lo preguntasteis muchísimo. En Valencia la tenéis en el centro comercial Lepicentre que está en el puerto de Sagunto y está justo enfrente del McDonald's porque de hecho sé que hay alguna persona que ha ido y no la ha encontrado. Entonces, si sois de Valencia y os apetece daros un día una vueltecita un día de esos que no sabéis qué hacer o realmente pues te apetece ver algo diferente yo os animo a que os paséis por esta tienda porque vais a ver los precios hay muchos precios que son casi de risa porque están súper económicos y lo mejor es que vais a poder encontrar de todo. Bueno, yo os voy a enseñar lo que he comprado en esta ocasión espero tardar ya un poquito más de tiempo en ir pero os voy a enseñar lo que he cogido en esta ocasión mirad, vi que tenían unos cestitos de diferentes colores y de diferentes formas y yo me he cogido este cestito de aquí que mirad que chulo que es os dejaré los precios por aquí por pantalla porque aquí en las etiquetas si no me equivoco creo que no lo pone, no aquí en las etiquetas no lo pone entonces yo ahora buscaré el ticket y os dejaré los precios de cada artículo aquí abajo para que podáis ver lo que vale mirad, este cestito me parece súper bonito, se puede utilizar para muchísimas cosas se puede utilizar como macetero, lo podéis utilizar para meterlo por ejemplo dentro de un mueble y tener las cosas organizadas y encontrarlas a la primera o lo podréis utilizar para lo que vosotras quisiérais estaba en este color así combinado con negro o lo teníais igual combinado con blanco a mí ya sabéis que este tipo de materiales naturales me encantan y he visto que tenéis muchas cosas así de este tipo para poder elegir entonces yo me cogí esta de aquí pero es que luego vi que tenían también este tamaño creo que tenían tres tamaños entonces yo me he cogido este que es un poquito más grande y el pequeño para formar un conjunto este también es un poquito más económico lógicamente porque es más pequeñito pero bueno, no sé qué os parecerán yo os tengo que decir que a mí me parecen chulísimos que son súper bonitos y lo mejor de todo súper económicos yo cuando voy a esta tienda sé que intento comparar precios con otras tiendas para luego poderoslo decir a vosotras y me he dado cuenta que tienen muchos artículos que están en otros sitios exactamente el mismo artículo más económico que en otras partes el problema es que en todos los sitios de momento pues no han abierto esta tienda pero bueno, ya sabéis que en el último vídeo os dije que cuando abrieron Pepco al principio por lo menos aquí en Valencia habían poquitas y ahora ya prácticamente hay en todos los sitios entonces, yo os estoy hablando para las personas que sois de Valencia pero bueno, yo sé que este vídeo lo va a ver muchísima gente y sé que también está en otros países y en España pues ya está en muchos sitios también entonces me he cogido estas dos testitas súper bonitas bueno, pues ahora os voy a enseñar una cosa que os enseñé ya en el último haul y os dije que si volvía y como no, he vuelto si tenían las volvería a coger me he cogido otros dos balls de estos de madera súper bonitos y encima cuando yo os los enseñé cuando os hice ese vídeo a mí me costaron los primeros que compré dos euros con cincuenta y ahora los tenían a un euro con cincuenta y nueve si no me equivoco en esta tienda lo que vamos a poder encontrar también son rebajas que van poniendo pues cada ciertos días no sé si es a la semana no sé si es cada dos o tres días no lo sé pero bueno, yo ya os digo que los primeros que compré me costaron dos euros con cincuenta que creo que también están muy bien porque son de madera y ahora estaban a un euro con cincuenta y nueve o sea, súper baratos entonces ahora ya tengo cuatro y yo esto lo voy a utilizar pues para poner frutos secos por ejemplo cacaos o cualquier otra cosa y a la misma vez creo que quedan súper bonitos y ya sabéis que esto también dura muchísimo tiempo yo lo que suelo hacer con estas cositas de madera una vez empiezan a ponerse feas es ponerles un poquito de aceite ya os lo he dicho en otros vídeos pero bueno, por si acaso alguien no lo sabe cojo una servilletita le pongo un poquito de aceite se lo voy pasando y así lo que conseguimos es ir nutriendo la madera y que siempre se vean bien también intento no mojarlos demasiado con agua pero si los tengo que limpiar porque se me han ensuciado o porque he puesto otra cosa enseguida que he terminado de utilizarlos pues cojo un pañito seco los seco bien y se quedan también como nuevos entonces ya tengo cuatro mirad, luego de mí me he cogido este jarrón que aquí en esta tienda vais a poder encontrar diferentes modelos de jarrón y este me gustó muchísimo porque mirad la forma que hace es muy bonito sabéis que este tipo de decoración pues ya lleva un tiempo en tendencia y el color me encantó en este color así veis porque creo que luego combina muy bien con el blanco y con la madera al no ser demasiado grande también se puede poner en cualquier sitio se puede poner en una mesa de centro lo podéis poner en vuestra habitación se puede poner en el baño o en la cocina y yo creo que siempre va a quedar muy bonito pero a mí ya os digo que lo que más me gustó es el diseño así con estas formitas de bola entonces, este también estaba en diferentes colores para poder elegir si no recuerdo mal porque ya sabéis que yo a lo largo de las semanas voy a muchísimas tiendas para poderos grabar pues todas las novedades o todas las cositas que me llaman la atención y llega un momento que a lo mejor no os lo creeréis a lo mejor os digo que este lo he visto en blanco y luego resulta que es otro que hay en Teddy que es más o menos igual pero bueno este sí que es verdad que creo que estaba en algún color más para poder elegir bueno os dejaré el precio también por aquí para que veáis lo que vale y luego la parte de abajo nos viene pues con estas gomitas para poderlo apoyar en el cristal o en cualquier mueble y que no se nos raye bueno pues vamos a seguir porque también os quiero enseñar este salvamantel pequeñito que yo me lo he cogido más que nada pues para cuando a lo mejor ponemos la cafetera depende de la cafetera que utilices si utilizas una de estas de fuego sabéis que luego os está súper caliente y me gustó muchísimo también por los colores porque creo que también me combinan muchísimo con la decoración que yo tengo en la cocina este mismo salvamantel estaba también con el borde en negro y también teníais salvamanteles más grandes de estos individuales súper bonitos porque habían de este material habían con flecos de otras formas tengo un vídeo también preparado con todas las cositas que vais a poder encontrar en esta tienda sobre todo de la sección de decoración que yo sé que es la que más os gusta por si os animáis a ir un día pues más o menos que podáis ver lo que tienen me imagino que en esta tienda pues cada semana también irán trayendo cosas nuevas como pasa pues en Pepco en Teddy y todas esas tiendas que son tan chulas entonces me he cogido este de aquí que luego para guardarlo como es pequeñito lo metes en un cajón y no ocupa nada vale luego me he cogido esta bandejita que esta bandejita me ha salido súper económica ya sabéis que estas bandejas las vais a poder encontrar también en Teddy y esta misma a ver si no es la misma es prácticamente igual yo la vi en Teddy y estaba un poquito más cara entonces yo me he cogido este tamaño para lo mismo tampoco quería que fuera mucho más grande porque yo ya tengo diferentes bandejas casi todas son de Teddy y los precios realmente también están económicos me he cogido esta de aquí porque es pequeñita y si luego por ejemplo la quiero poner en la mesa que tengo delante del sofá o la quiero poner por ejemplo en la entrada con un jarrón grande o cualquier otra cosa pues ella tampoco ocupa demasiado espacio y por el precio me la he traído porque seguro que partido la voy a sacar la teníais también en diferentes colores para poder elegir pero bueno yo me la he traído en este color blanco así un poquito envejecido porque el blanco sabéis que siempre os digo también que combina prácticamente con cualquier decoración que tengáis en casa sea una decoración más rústica o sea una decoración a lo mejor un poquito más moderna vale luego he visto esta bombilla que me ha gustado muchísimo pensando ya también en la decoración de otoño mirad que cosa tan chula sabéis que este tipo de bombillas también se encuentran en muchísimas tiendas pero bueno yo vi que se quedaba súper económica y que había diferentes modelos para poder elegir yo me he cogido esta que la parte de dentro lleva pues con estas maderitas y luego lleva esta ramita así más otoñal los colores son más otoñales pero también habían otros modelos de bombilla diferentes con las ramitas en color verde habían más modelos yo ya os digo que me he cogido esta más que nada porque si luego quiero decorar para otoño pues sé que la puedo poner en cualquier sitio y siempre me va a quedar muy bien más que nada por los tonos luego también vi que tenían una sección con luces de estas que funcionan con pilas para poder poner las habitaciones para poder por ejemplo a lo mejor decorar un jarrón de estos de cristal transparentes por dentro y me llevó muchísimo la atención porque si os fijáis un poquito es como una cuerda de yute pero es que luego lleva luces que esto funciona con pilas tú le pones tus pilas dentro lleva un interruptor y si tú por ejemplo la vas a poner dentro de un jarrón o la vas a poner dentro de cualquier otro sitio pues el interruptor no se ve porque lo tapas con cualquier cosa y no me digáis que no está chula y que no se ve original así simple vista pues la ves y tampoco te dice nada porque es como una cuerda normal y corriente pero luego encendida me imagino que tiene que quedar muy bonita porque aquí en el dibujo se ve encendida y lo que han hecho ha sido meterla dentro de una cajita de madera y la han dejado salir un poquito por fuera más que nada pues eso para darle un toque más rústico entonces a mí esta decoración también ahora para otoño os tengo que decir que me gusta muchísimo vale luego me he cogido estas dos velas en este color marroncito muy bonitas también pensando también en la decoración de otoño porque yo tengo varios candelabros o varios portabelas de hecho en el salón ya sabéis que tengo dos en color negro con unas velas blancas de primar muy bonitas pero yo creo que ahora más que en el otoño que en el frío como que a lo mejor te apetece pues poner un colorcito así más de la temporada yo estaba buscando velas marrones y sé que en primar sí que hay porque yo las he visto pero bueno como no he ido a primar pues vi estas de aquí y también estaban a bastante buen precio y me las he cogido estas velas no huelen a nada no son velas aromáticas son más bien velas para decorar pero imaginaros que luego las ponéis como ya os he dicho en dos candelabros de diferentes tamaños y mirad que bonitas y es decoración que nunca pasa de moda y a la misma vez pues te aportan el toque ese de calidez para el otoño luego también he visto este jarroncito que este no es para mí este es para mi madre es un jarroncito así también en tono marrón muy otoñal aunque luego esta decoración la puedes tener todo el año tampoco hace falta que a lo mejor te la pongas para otoño yo sabéis que normalmente cojo muchas cosas para otoño porque aparte de que os las enseño a vosotras luego también cuando hago la decoración del salón y de la entrada pues veis como quedan y podéis coger ideas entonces este se lo ha cogido mi madre ya os he dicho que estaba en otros tonos pero yo creo que es muy bonito y aquí en el dibujo lo que han hecho ha sido poner dos dentro de una bandejita han puesto unas piñitas de estas secas también y luego le han puesto una velita de estas pequeñitas en la parte de dentro en donde yo en esta ocasión la bandeja que tengo es esta pero para que os hagáis una idea por ejemplo yo solamente tengo uno porque no es para mí pero imaginaros que queréis poner aquí dos jarroncitos de estos con unas hojitas secas que las hojitas y las piñas las podéis coger del campo para no teneros que gastar nada porque siempre estamos comprándolo todo y muchas veces sales a dar una vuelta o un domingo te vas al campo o te vas de excursión y en el campo como os podéis imaginar todas las cosas que podemos encontrar tanto para otoño como para navidad entonces para que os hagáis a la idea pues imaginaros ponemos dos con lo que yo os he dicho y tampoco hace falta poner nada más en una mesa de centro simplemente poniendo dos o tres cositas que os gusten creo que es más que suficiente bueno pues mirad siguiendo con las velas me he cogido también esta velita de aquí que parece de verdad pero no lo es ya veis que aquí abajo lleva un interruptor y aquí lleva la tapita para ponerle dos pilas a mí este tipo de vela tanto para el otoño como para luego decorar en navidad me encanta porque la puedes poner en cualquier sitio y no te tienes que preocupar de que se te vaya a quemar o de que se te vaya a estropear tu decoración yo ya os digo que de teddy tengo alguna del año pasado que me la compré más que nada para eso para la decoración navideña pero esta me ha gustado más que nada por el tamaño y me parece que también la teníais en color negro si no me equivoco yo me la he cogido en blanco porque el blanco siempre combina con todo como siempre os digo y esto pues te puede durar muchísimo tiempo porque como sabemos que no se nos va a gastar porque no podéis tocarla pero si la tocarais da la sensación de que es una vela de verdad luego yo ya cuando la vaya a utilizar le quitaré la pegatina esta el papelito que tiene aquí ya la pones en cualquier sitio porque también por ejemplo la podríamos poner poner por ejemplo esta y otra más grande en una bandejita como esta y lo mismo para otoño o para navidad le pones unas pinitas de estas pequeñitas que las vais a poder encontrar en muchas tiendas si no salís al campo ni nada de eso que total creo que valen un euro porque tampoco valen mucho más y ya tenéis vuestra decoración de otoño o de navidad sin tener que gastar tampoco mucho dinero luego me he cogido esta funda de cojín que esta ya es de otoño total es el típico color que ponemos en otoño a mi os tengo que decir que me gusta mucho porque también creo que aporta muchísima calidez me he cogido esta funda mi idea era cogerme dos pero solamente quedaba una y luego en color mostaza y en color verde si que vi que tenían más cantidad de fundas lo que pasa que yo como ya sabéis que siempre compro muchas fundas en diferentes tiendas color mostaza tengo luego creo que tengo dos de primar que son igual que estas son del mismo color prácticamente pero son como si fueran de antelina entonces esta es de tela normal y me la he cogido espero poder encontrar otra en otro sitio porque seguro que en Ikea algo parecido tiene que haber es una funda muy sencilla de estas de tela que lleva aquí su cremallera para que luego puedas meter tú tu relleno pero por el precio que tenía pues nada también me la he traído porque creo que es un color muy bonito y sobre todo muy hogareño para el otoño e invierno luego vi que tenían también este platito que yo todavía me lo he cogido más pensando la navidad sé que queda muchísimo todavía para navidad sé que en muchas tiendas ya está puesto todo lo de navidad pero bueno yo me voy a esperar un poquito cuando os tenga que subir un vídeo o lo subiré un poquito más adelante a lo mejor pues hacia octubre o algo de eso porque sé que ahora pues aún estamos en verano y como que tampoco apetece estar viendo ya la navidad pero yo este platito sí que me lo he cogido porque a mí esta tienda realmente pues me pilla un poquito lejos la tendré a lo mejor a 15 kilómetros de casa no es una barbaridad pero tampoco es una tienda como para estar yendo todas las semanas entonces lo vi y me gustó mucho porque luego ya sabéis que con este tipo de plato pues se pueden hacer muchas cosas lo podéis utilizar para servir alimentos si os gusta o se puede utilizar para luego hacer una decoración navideña ponemos lo mismo unas velas unas piñas podemos poner cualquier figurita de estas de navidad y siempre va a quedar muy bonito y luego ya pues le ponéis lo que queráis un poquito de nieve artificial o lo que os guste este plato es de plástico y al no llevar purpurina ni nada pues es un plato también muy resistente que lo vas a poder utilizar para muchísimas cosas bueno pues ahora os quiero enseñar unos pomos para la puerta del armario que se ha cogido mi hija estos pomos los podéis utilizar para cualquier sitio de vuestra casa son así como si fueran unos diamantes en color blanco son súper bonitos se ven muy elegantes y a la misma vez os digo lo mismo al ser así como si fueran de cristal pues os van a combinar también con cualquier decoración que tengáis en casa a ella nada más verlos le encantaron y como serían también más o menos bien de precio pues ella para su armario solamente necesita dos y los otros dos pues se pueden utilizar para cualquier otra parte de la casa entonces no sé qué os parecerán pero bueno son estas de aquí bueno pues con las cositas de decoración ya hemos terminado pero también os dije que en esta tienda en Axion vamos a poder encontrar prácticamente de todo porque hay herramientas vais a poder encontrar cosas de higiene cosas de limpieza realmente hay de todo lo que se os ocurra porque luego tienen una zona con dulces con salsas que a lo mejor en todas las tiendas no están y yo me pasé por la sección donde tienen las cosas de higiene y compré un paquete de toallitas de estas normales y corrientes para cualquier necesidad que te pueda surgir luego cogí también este desodorante de Sanex porque también tienen marcas conocidas hay algunas marcas que a lo mejor no son conocidas pero bueno estas son conocidas cogí este de Sanex de Spray que es el que más nos gusta o uno de los que más nos gusta a mi hijo le cogí este desodorante que este sí que no es ninguna marca conocida pero lo estuvimos oliendo olía súper bien y vi que también tenían colonias de adidas desodorantes había muchísimas cosas pero nosotros olimos este de aquí y nos gustó y se lo cogimos para él y también para mi hijo le cogí esta colonia que es de Playboy para que veáis que hay marcas conocidas también tenían diferentes fragancias para poder elegir y a él la que más le gustó fue esta de aquí que luego el botecito os voy a enseñar para que veáis como es es este botecito de aquí que el tamaño está bastante bien también para el precio que tiene ya sabéis que las colonias de Playboy normalmente huelen muy bien no son colonias que os vayan a durar pues a lo mejor un día entero pero bueno por el precio que tienen para un ratito están bien bueno y ahora ya por último os enseño este cubito para fregar el suelo que ya nos viene también con el escurridor incorporado y tan solo me costó dos euros es un cubo que tampoco es demasiado grande y eso es lo bueno porque lo vais a poder guardar prácticamente en cualquier sitio o si no tenéis demasiado espacio siempre lo podéis meter por ejemplo pues entre un mueble o cualquier otra cosa y es estrechito pero vamos yo creo que es más que suficiente para fregar el suelo de casa de todas formas yo soy de esas personas y cuando friego por ejemplo la planta de arriba si veo que el agua pues ya está un poquito sucia enseguida la cambio y vuelvo a poner pues agua limpia entonces tampoco me interesaba que el cubo fuera muy muy grande porque al final no sabéis dónde ponerlo y si lo pensáis es un poquito tontería porque si el agua está sucia al final la vuelves a cambiar entonces por dos euros yo creo que está muy bien bueno pues estas han sido todas las cositas que yo os quería enseñar que he comprado en la tienda Accion realmente cosas pues útiles cosas que normalmente vas a utilizar y sobre todo cosas muy económicas que es de lo que se trata no gastarnos mucho dinero conforme están hoy en día las cosas bueno pues ahora ya ha llegado el momento de despedirme desde aquí desde mi casa de todas vosotras espero que este vídeo os haya gustado si os ha gustado podéis dejarme un dedito arriba para que yo lo sepa y deciros que muy prontito nos vemos ya en el siguiente vídeo venga hasta la próxima adiós